Nosotros hemos tenido varias consultas, pero voy a referirme solamente a una en este caso, que es el departamento del Guaupés, en una comunidad llamada Santa Cruz, en el río Guaupés. Ese es un río, una caída, una cascada, y ese es un lugar sagrado para el pueblo guanano y el pueblo huevo. Nos estaban consultando para construir una hidroeléctrica, que consistía en destapar parte del río para poner ahí las maquinarias. Esa consulta, a mi juicio, no se hizo como debía ser, se hizo sobre tiempo, no se tuvo en cuenta los parámetros mínimos que debe contener una consulta, no se nos dio la información pertinente, y al final y a cabo terminamos aceptando una construcción ahí que afectó la vida social, cultural de esos pueblos, porque ya no se fue a andar libremente. Construyeron una base militar, tocaron una parte de las piedras sagradas, fueron dinamitadas, dinamitaron el río, y todo eso no se dijo cuando dieron que no iba a consultar. Solamente nos dijeron, eso va a ser bueno, va a dar los 24 horas, es un beneficio para ustedes, y se acepta de tal manera. Entonces, uno diría, si la consulta se hubiera hecho con el principio de la buena fe, con toda la información previa, con todos los datos que nosotros pudiéramos entender, pensamos que se hubiera hecho sin afectar tanto a esas comunidades. Ahorita ahí está, con todos los problemas que eso genera, pero bueno, pues uno creería que es el mismo gobierno, porque van con, llevan muy poco tiempo, quieren que eso se haga en dos, tres días, dicen que están muy ocupados, cuando deberían fijarse más bien en lo que dice el convenio 169, que es con tiempo, que es previo, que tiene que ser de buena fe, que debe haber una información precisa, y que se debe dar el tiempo suficiente a las comunidades para que puedan entender a qué se está refiriendo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esas consultas se hacen, el gobierno, que es el garante de que se haga esa consulta, a veces no asume esa responsabilidad. Ahora es que, a través de muchos problemas, que han venido mejorando esa relación pueblos indígenas, comunidades indígenas, pero es por las múltiples formas que se han presentado en muchas consultas en el resto del país. Yo creo que los beneficiados no son los pueblos indígenas, por supuesto, los beneficiados siempre son las empresas, para el caso de extracción minera, y recursos naturales, pues, bosques y demás, son las empresas porque les salen por un lado baratas, por un lado rápidas, a punta de engaños, entonces, los pueblos indígenas, en este caso, son los perjudicados, y esas empresas son las beneficiadas porque no les cuesta mayor cosa, y al final y al cabo, dejan a medio terminar, no cumplen con lo que deben cumplir en esos territorios, terminan de sacar los recursos y desaparecen. Capacitación de ese derecho que tenemos, los pueblos indígenas, pero no capacitación de un día a dos días, es una capacitación constante, de tiempo completo, una capacitación que permita diferenciar qué hace el Estado, o sea, qué función tiene el Estado en relación con nosotros, y cuál es el objeto mismo de las consultas.